¿Qué es el clima? En el periodo de años yo pienso que la chamama nos está descubriendo lo que nosotros le hemos dado a continuación mi compañera. En el periodo de años yo pienso que la chamama nos está descubriendo lo que nosotros le hemos dado a continuación mi compañera. En el periodo de años yo pienso que la chamama nos está descubriendo lo que nosotros le hemos dado a continuación mi compañera. En el periodo de años yo pienso que la chamama nos está descubriendo lo que nosotros le hemos dado a continuación mi compañera. ¡Gracias!